Voy a cantar un corrido Con sus amigos tomando Es un compa muy sencillo Cien por ciento sinaloense No le busca pleito a nadie Mas de eso no se aprovechen Tengan cuidado traidores No saben con quien se meten Con su hermano El Prieto Seguido lo ven pasar Por Tijuana y por Nogales Con rumbo a Huntington Park Con dólares en la bolsa Pa' la vida disfrutar Y no se me agüite compa Omar Ramírez Siempre lo miran de traje Con su tejana de lado Con sus amigos del alma Y el norteño por un lado Escuchando los corridos Que siempre le han gustado Cuando se trata de amores Es un compa muy calmado Karina Cruz que es su novia Siempre la trae a su lado En el parral o en la sierra Seguido lo ven bailando Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantar El príncipe es mi apodo No se les vaya a olvidar Saludos a Tamarindo Y también a Culiacán ¡Gracias!